El Sindicato de Músicos y Compositores de Barranca Bermeja se prepara desde el 15 de mayo para homenajear a los artistas, agrupaciones y comunidad en general su aniversario número 38. Simucova es el sindicato que agremia a todos los músicos y compositores, especialmente a aquellos que han nacido en Barranca Bermeja o que residen en Barranca Bermeja. El objetivo del sindicato es precisamente buscar las mejores condiciones para cada uno de ellos. Simucova en el marco de su aniversario número 38 realizará en la Bella Hija del Sol desde el 15 de mayo hasta el 22 de junio de este año el primer encuentro departamental de Escuela de Músicos y Coros en Barranca Bermeja, donde podrán participar artistas, agrupaciones de la ciudad y la región. Una invitación muy especial a todos los músicos y a todos los compositores de Barranca Bermeja para que se acerquen al sindicato. El sindicato se está organizando, nuestro sindicato es un sindicato que busca velar por los intereses de todos, no solamente de algunos, sino de todos, que haya participación para todos. Entonces es una invitación muy especial y a toda Barranca Bermeja la invitamos para que se una a esta gran celebración que arranca desde hoy 15 de mayo y irá hasta el próximo 22 de junio. Durante estos días de celebración Simucova invita a los ciudadanos para que participen por medio de sus plataformas digitales con las actividades que se realizarán en esta festividad.